Vamos a hacer la música, vamos a hacerlo Hoy a la manera, al estilo y al compás de la música Del pequeño Puerto Rico, por supuesto Donde venimos a trabajar con todo el gusto, con todas las ganas Con todo el sabor del mundo, nada más y nada menos Saludando a la gente de Amistad 2000 Que ya nos acompaña, para mi canalito El famosísimo Camilo Severo La gente de Sonido Amistad 2000 Señores, vamos a ponerle sabor al sabor en este programa Señores, con uno de los temas que hemos traído Que hemos seleccionado para toda mi gente linda Que ya nos acompaña, hoy en este programa Super especial Este tema lo queremos dedicar más y menos Para mi canalito Franco, de sectores de la rumba Y toda la banda que ya nos acompaña Naucalpan City, en este programa Vamos a ponerle sabor al sabor Así iniciamos hoy Échale el sonido bonsai Y gente de Tutitlán, México Ahora Llegó el flanco de Sarrafa Por las calles de La Habana Llegó Armando Mendoza Y que se abra esa rueda ¡Bien! Estás en la sinfonía de La Gozadera ¡Habilia Cerrero! A mi balcón Llegó mi carnalito Sancerito Vix Y reto Toda mi gente de Naucalpan Sonido bonsai Buenas noches Así iniciamos hoy De Maní De Maní De Maní ¡Sabor! Hoy estamos con mi gente de La Gozadera Ya nos acompaña, buenas noches Llegó gotitas de miel De La Habana Llegó la nena Astri El pequeño Cristian Toda mi gente de San Pedro de Jalastor Jesús me dulzó Ampliación buena salsa Y balcón Y así reto Oye ese sabor y dice Cercante Habanero Abrán Castillo Ya nos acompaña, buenas noches De Chocolate y Maní Producción Espinocho Para los Negritos La combinación perfecta Para ti Chabelo de Naucalpan Manuelito Tena Cómprame uno Y el rey de los algodones Mi compadre Peluso Oye Cómprame uno Oye mamá Crocantabanero Cómprame uno Suena ese timbal Héctor Luna Uno Oye mamá Crocantabanero Edu Gó Cómprame uno Toda mi gente de La Huelva Cómprame uno La patrona del Barrio TV Macro Cantabanero Ya nos acompaña, buenas noches Cómprame uno Naomi Que si no lo compro Me muero Tú ves Cómprame uno Saludos DJ Charlie Usted es mi favorito Llegaron los pollos locos Llegó Producciones Castillo Toda mi gente linda Lo más linda Sí señor Vindito Puerto Rico Para Eder Toda mi gente de Escaposalco Llegó mi carnalito Kevin López Hoy y siempre con el Pequeño Puerto Rico Ahora Decir Pequeño Puerto Rico Es decir México Burbujita Cam Llegaron las chorris Elisabeth Espinosa Huesitos Maclay Y la Burbujita Cam Siguiendo la huella del Pequeño Puerto Rico Gracias Lupita López Llegó mi canalito Losan Llegó la gente de Catepec Cómprame uno Para el salsero de Naucalpa El de Hernán Beltitis Cómprame uno La gente de San Rafa Los Pollos Locos Cómprame Naucalpan City Sí señor Producciones Castillo Y ahora con ustedes Mi favorito Mi favorito Es decir México Alan Elisalde Alan Elisalde Dona vigente linda Coritán Vizcali Franco Destructores de la rumba Sí señor Llegó sonido Colombia Llegaron los parceros de Tanepantla Cabo Medina Cabo Medina Oye Mi carnalito Diego Chilaquil La gente de Sonido Colombia Parceros de Coraza Siempre con quien Mi carnalito Chico Chanda Ya los acompañan hoy 54 aniversario De mi tata Ramón Ay papacito Yo quiero que me compres Un socal tabanero Pasivo Berraco De Naucalpan Y ahora con ustedes Buenas noches Torito Hoy estamos trabajando en vivo Y a todo sabor Centro de Espectáculos El Torito Enquilio Puerto Rico Organización Fantasma Domínguez Con la vigente Tutitán City Ahora Esta noche la presencia Hoy en Especiapara El Rey de las Publicidades El Chino Barrón Mi compadre Chino Panter Hasta la Colonia Morelos de Pito Gallerito López Ya no se acompañan hoy Buenas noches Oye ese sabor Comprame uno La música de Tutitán Que me compre un sufro Cantabanero Comprame uno Llegó la gente de Entelate Radio Favorito Llegó mi carnalito Axel Ochoa Nos vemos 25 de Parso Es un aniversario Si señor Sensación Barranco Pequeño Puerto Rico Tutitlán Ahora Llegó mi carnalito Liguano La gente de San Juan Mitagala La gozadera Llegó la unión solidera Tutitlán Fantasma Domínguez Ahora Mi carnalito Manuel García Los primos de la salsa Comprame uno Ay papacito yo quiero Esa noche con el pequeño Puerto Rico Comprame uno Oye Ay mamacita yo quiero que me compres Otro cantabanero Comprame uno El señor Justo Ochoa Presenta 54 aniversario de mi tata El señor Ramón Rojo Villa Sonido en la chaga Y por supuesto Hoy donde queremos saludar A mi gente de la gozadera Por supuesto No más y menos Que aceptaron nuestra invitación Para estar trabajando con nosotros Hoy en este programa Para toda mi gente linda de Naugalpan Que ya nos acompaña hoy En este programa súper especial Donde pues nada más o menos Señores queremos seguir adelante Con ustedes con más y más temas Más música que hemos traído Que hemos seleccionado Para que ustedes bailen Gocen, se diviertan A lograr en este programa Nada más o menos Saludando muy pero muy en especial A mi gran amiga Alejandra Ranjeto A la banda de ampliación San Marcos Que ya nos acompaña En este programa súper especial Señores Vamos a ponerle sabor al sabor Con uno de los temas especiales Para que tú lo bailes Para que tú lo goces Señores Nada más y menos Con este tema queremos invitarlos A que se pongan a bailar Que se dispongan a disfrutar Lo bueno de la música Hoy por cuenta y conducto Del pequeño Puerto Rico En este programa Súper especial Vamos a ponerle sabor al sabor Chamaco bailador Que ya nos acompañan En este programa Vámonos Rikis Sabor Llegó la familia García Ya nos acompaña Buenas noches Vamos a ponerle sabor al sabor Vigente de la gozadera Oye Burbujita con La gozadera La gozadera Con otra gente Vigente de la presión Buena salsa Ya nos acompaña Buenas noches El rey de los algodones Mi compadre Peluso Arayano Llegó la familia Ruiz Llegó mi canalito Fernando Corrizo Siempre con quien Vigente de Puerto Rico Lo cierto es que no es Puerto Rico Es decir Oye Oye Leticia Vamos a gozar Oye Leticia Vamos a gozar Esta gente no vive Tiene que llamarla ¿Cómo se llama DJ Charly? Gaby Blanquer Dorme gente linda Veneción San Marcos Dorme gente linda Tuntitlán Oye ese sabor y dice Hoy en especial para Para Club Pasión Salsera Ya nos acompañan hoy Oscar Cervantes Ya nos acompaña Buenas noches Manuelito Tena Production Mi gente linda Naucalpa Oye Rompe esos cueros Y que venga el sabor Mi gente de la gozadera Señores Hoy en especial para Armandito de Sordes Hoy en ese programa especial El Peludas Ya nos acompaña Michelada Zafaera Grandes amigos del pequeño Puerto Rico Si señor Danielito Hernández Hoy estamos en Aucalpa El pepe de los amigos En México Linda esa gaita Suave Para los pollos locos Producción es Castillo Llegó Llegó sonido Chávez Con mi gente Pachuquita y la bella Pequeño Puerto Rico Si señor Sonido Superbombo Adres Monroy Con mi gente de Galatao Dulce Victoria Esta noche con el pequeño Puerto Rico Naucalpan City Porque seguimos llegando a todos los barrios Producciones Chabrón de Naucalpa Llegó Llegó Arriba Carmelito Santito Matropón Con mi gente de Escapotzalco Ya nos acompaña Buenas noches Eder Con mi gente linda Desde ayer Ashjani Oye Llegó Club Sanzabraba Ya nos acompaña Si señor Ángeles Lorenzo Siempre con quien Para que la baile Gaby Blanquer La chica de los ojos bonitos Esme Domínguez Alza la sardaya Tultitlán Estuvimos en su cumpleaños Esta es una sintonía de las gozaderas Armando Mendoza Con la vigente de Escapotzalco Barrio de San Rafa Llegó Llegó la gente de Discos Karma Ya nos acompaña hoy Música La americana El señor Música Pekino Puerto Rico Pekino Puerto Rico Esa lucha la música de Tultitlán Ritmo y sabor May Romero Con la vigente linda Desde Kamax Si señor Producción Es Pinocho Música 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 Bueno pues damas y caballeros De los temas sabrosos Y dice más o menos Así bailamos Música Música Vamos a ponerle sabor al sabor Chamaco Bailador Uno de los temas especiales Para mi gente linda Que nos acompaña En el Recursorio Barrientos Música 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 Vamos a ponerle sabor al sabor Franco Música 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 Y su carnal, Danis Caribeño, la gente del triángulo de Telepantla, que ya no se acompañan hoy. Sonido Colombia, sonido Super Conde. Llegaron las únicas, auténticas y originales. Las tóxicas del Rosario. Esa noche con el pequeño Puerto Rico para Pao, para Berito, para Karen. Mi gente linda de Escapotzalco. Hoy se encuentran, tras las rejas, sin amor y sin libertad. Santito va a trepor, mi gente de Escapotzalco. Ahora. Mi gente del triángulo. Mi gente de Telepantla. Danis Caribeño. Yo estoy llorando y pensando. Para Eder. Y yo voy a todo poder. Pero mi gente de Escapotzalco, sí señor. Llegaron a mi bonita libertad. Oye. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Qué bonita salsa, Charlie. Mi libertad. Mis citas vienen, mis citas van. Y yo me pongo a pensar. Mi gente de San Rafael. Me encuentro en la calle. Santito va a trepor. Qué bien me voy a aportar. Para el ojito es el abuelo. El Freddy. Sí. Producción es Eben Music. Ya nos acompaña hoy. Mi libertad. Sabor. Hay celda, celda número ocho. Padrillo de la maldad. Como lo dijo el sonero mayor. Siempre pa'lante y nunca pa' atrás. Así lo bailan. Mi libertad. De ser corto de la rumba. Oye. Mi libertad. Ay, cuando, cuando, cuando llegará. Ay, mi libertad. Yo le rezo al Todopoderoso. Cuando, cuando a mí me soltará. Cuando llegará. Para el galleto de San Rafael. Con la gente linda de Escapotzalco. Mi desengaño. Qué bonito suena el audio. La hombre. Qué bonita iluminación. Que pensar. Que la vida. Hay que saberla vivir. Sin salirse. Del buen camino. Sin enemigos. En la sociedad. Escucha lo que dice. Hay muchos. Que por necesidad. Mi gente de San Rafa. Que el destino da. Santito Patropor. Hoy se encuentran. Tras las rejas. Sin amor. Y sin libertad. Ahí viene lo que me gusta. Amor y sin libertad. Alalae. 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 Llegó mi canalito Rodrigo. La gente de Disco Móvil Panamá. Cuando llegará. Cuando llegará. Hasta el tesoro Ciri. Mi libertad. Toda mi gente de un titán. Mi libertad. Mi libertad. Cuando llegará. Mi libertad. Mi libertad. Visita. Viene. Mi libertad. Y yo me pongo a pensar. Cuando me encuentro en la calle. Y yo mi gente de San Rafael. Me voy a portar. Mi gente de Tiángulo de Telepantla. Alfredo Mix. Si libertad. Danis caribeño. Cuando llegará. Toda mi gente de Tiángulo de Telepantla. Si señor. Hay celdas. Esta noche. Número 8. Padre yón de la marca. Oye. Hoy estamos con la gozadera. Cuando llegará. Alfredo Mix. Mi libertad. Hoy y siempre pequeño Puerto Rico de Coraza. Cuando llegará. Cuando llegará. Siempre para adelante, nunca para atrás. Número mayor. Siempre para adelante y nunca para atrás. Cuando llegará. Mi libertad. Porque seguimos llegando a todos los barrios. Hoy estamos con mi gente linda de Naugalpa. Jorge Gómez. Llegó la gente de Sonido Danger. Hasta Chicago Illinois. Danger 68. Para el que vino de soldado. Que viva la soledad. Desde los unidos. Llegó mi canalito Alexander. Cuando llegará. Sí, mi libertad. Ay, cuando uno está tras la red. Chíngate esa salsa, Eder. No hay ninguna amistad. Vamos a ponerle sabor al sabor. Mi libertad. Estoy tan solo y tan triste. Que no me queda más remedio, más remedio. Si no llorar. Cuando llegará. Mi gente linda de Naugalpa. Mi libertad. Cuando llegará. Mi libertad. Sí, mi libertad. Vaya. La cosa mira. La cosa mira. Esta noche para saludar. A mi gente de Teizapán de Zaragoza. Cuando llegará. Sí, mi libertad. Ay, cuando uno está tras la red. No hay, no hay ninguna amistad. Cuando llegará. Mi libertad. Estoy tan solo y tan triste. Que no me queda más remedio, más remedio. Si no llorar. Cuando llegará. Bandis caribeños. Déjeme ser de Calguardo. Cuando vigente de Tanepantla. Nadie, nadie, nadie me ha venido a visitar. Oye. Cuando llegará. Para Pau. Mi libertad. Cuando llegará. Mi libertad. Llegó un sonido de victoria. El señor Justo Ochoa presenta. Bueno, pues, damas y compañeros. Hoy en ese bonito programa seguimos y continuamos adelante con ustedes. ¡Vámonos, riquis! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Esa noche! Decir Pequeño Puerto Rico. ¡Ubaldo Pineda! ¡Vámonos, riquis! Dolapy Gente de Somos Música, RT El Chino de Naugalpan El Tilón Siempre con el Sacherito Mix Cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar Cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar ¡Mai Romero! ¡Dromen gente linda de Tecama, México! ¡Oye! ¡Se acabó la leña, niños! ¡Cuidado! ¡Ya viene mi tata! ¡Cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar Hoy estamos con mi gente de La Gozadera Muchísimas gracias ¡Oye! ¡Y esta es la sintonía de La Gozadera! ¡Juanito Piropo! Con la vigente de San Mateo Escapotzalco ¡Wen Corbea para que vea! ¡Gordéate, güey! ¡Qué bonito piano, chamaco! ¡Mi carnalito González! ¡De cierto pequeño Puerto Rico, es decir, México! ¡Venito Puerto Rico! ¡Mi gente de Tecama! ¡Los reyes de la impuntualidad! ¡La gente de Sonido Infania! ¡Ya nos acompañan hoy! ¡Los Chorris! ¡Llegó Huesitos Magley! ¡Elisabera Espinosa! ¡Burbujita Camps! ¡Allí está para Mitch Vázquez! ¡Siempre con el pequeño Puerto Rico, gracias! ¡Juan Carlos Cruz! ¡No me tocas, papacito! ¡No me tocas, papacito! ¡Mi carnalito Franco! ¡Grandes amigos del pequeño Puerto Rico hoy! ¡Laucal Pancini! ¡Y que venga ese sabor! ¡Allí está para Mitch Vázquez! Ya nos acompaña hoy Mi carnalito Alexander Mi carnalito Alexander Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Sabor Mi carnalito Alexander Pidele prestado el yo-yo a Teresa Pidele prestado el yo-yo Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Simple y sencillamente Dulce de flores De la vigente linda Nicolás Romero México Ya nos acompaña hoy Y en Tocas Papacito Producción Espinocho Chabelo de Nahualpa Manuelito Tena Producción Eluso Arellano Ya viene mi tata señores Rompelo Mi carnalito Ángel Vámonos con el ritmo y el sabor Sonido Dinamita La vigente de San Pedro Jalpa El Miki Hugo Galindo Llegaron las niñas de colores 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 Las Tóxicas del Rosario Para el Siete Tuercas Ya nos acompañan hoy Esta noche las manos que te hacen gritar Ah, perdón las manos que te hacen bailar DJ Charly DJ Charly DJ Charly Chan como a ti agua Chan como a ti agua Emotiza en mi Pal Negro Calabalí Ramón empezó la rumba El Rey de los Algodones El Rey de los Algodones Con la vigente de los Remedios Nau Galpa Llegaron las niñas de colores Llegaron las niñas de colores Llegaron las niñas de colores Ubicación por favor Chan como a ti agua Chan como a ti agua Chan como a ti agua Jessy M.B. Pal Negro Calabalí Esta noche con mi tata Ramón Rojo Villa Yo la termino aquí Oye Como a ti agua El Rey de los Algodones Acá va la chamaco El Señor Justo Ochoa presenta Bueno pues damas y caballeros Hoy en este bonito programa Hemos finalizado nuestra primera participación Con todos los ciudadanos Ustedes señores Gente bonita, gente linda Que nos acompaña hoy Con este fondo musical Uno de los fondos especiales Damas y menos El cual se lo dedicamos con mucho cariño Con mucho respeto a mi tata El Señor Ramón Rojo Villa Sonido de la Changa Porque viene el plato